Han pasado 12 meses y así como en Macondo llovió 4 años, 11 meses y 2 días, en nuestras almas no ha dejado de llover, pero tampoco ha cesado de crecer la admiración. Bueno, hemos dicho que el mayor homenaje que se puede hacer a nuestro Nobel es volver a sus obras, leerlas, disfrutarlas y seguir sumergiéndonos en ese universo que parece inagotable. Gracias.